Los dominicanos pueden estar tranquilos y seguros que bajo la conducción del presidente de la república la soberanía y la patria nunca estará en juego. Último minuto, Chubásquez, la soberanía y la patria nunca estará en juego. Soberanía nacional y control migratorio nunca estarán comprometidos en gobierno de Abinader, según Chubásquez. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, dio plenas garantías de que durante el gobierno del presidente Luis Abinader nunca estarán comprometidos el control migratorio ni la soberanía nacional, porque el mandatario tiene un fiel compromiso de actuar apegado a la Constitución y las leyes dominicanas. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho ya está siendo demasiado, mucho más de lo que puede. Este surgido tras la cumbre de las Américas, el funcionario valoró de manera firme y decidida la decisión del gobernante con relación al tema migratorio, al reafirmar ante la comunidad internacional que la República Dominicana no puede cargar con la solución al problema haitiano. Los dominicanos pueden estar tranquilos y seguros, porque bajo la conducción del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, la soberanía nacional nunca estará en juego, afirmó Vázquez Martínez. Los dominicanos pueden estar tranquilos y seguros que bajo la conducción del presidente de la República, la soberanía de la patria nunca estará en juego. El presidente se comprometió cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes y la norma, y esa ha sido la actitud firme, correcta de un presidente que sin lugar a dudas, hoy en la República Dominicana tiene un presidente que es un referente. El jefe de Estado juró al asumir las riendas del poder respetar la Constitución y hacer cumplir las leyes dominicanas, y eso es lo que ha estado haciendo, no solo con el tema migratorio, sino con todo lo relativo al desarrollo del país y la institucionalidad. Sostuvo que la posición correcta del presidente Abinader respecto al tema migratorio ante la comunidad internacional, lo convierte en un referente para las demás naciones que también comparten fronteras con otros países. Durante su participación en la Cumbre de Los Ángeles, el mandatario dominicano solicitó a la comunidad internacional que asuma definitivamente el problema de Haití con un mayor compromiso y que de manera urgente se trabaje por su pacificación y recuperación. Y en particular los países de las Américas actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. República Dominicana no puede cargar sola con los problemas de Haití, de hecho ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio, alertó Abinader en el evento que encabezó el presidente estadounidense Joe Biden, y agregó, es para los dominicanos un tema de seguridad nacional, por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano ante una amenaza similar, para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Palabras de Vinicio Castillo en la red social Twitter. Presidente Luis Abinader, se dio cuenta que declaración migratoria, era una trampa para República Dominicana, Haití siempre ha sostenido cientos de sus ciudadanos, ellos no le dan identidad civil, son apátridas, al no firmar, nos salimos de abajo de una patana, era liquidación de la república.